cadena de datos segunda temporada de este lado andrés vázquez desde córdoba en argentina desde hoy tengo el gusto de presentar desde barcelona a ulegger zagarra ulegger es cofundadores científico de datos en trivia es también coordinador técnico en el proyecto de code de la comisión europea como curiosidad ulegger también fue hasta hace muy poco jugador profesional de hockey en el fútbol club barcelona además ulegger es físico con una maestría en física computacional data mining y matemáticas aplicadas y con un doctorado por la universidad de barcelona con una estancia en el MIT en movilidad humana muy buenos días muchas gracias por estar aquí una guerra pues muy buenos días muchas gracias a vosotros por tenerme bien en general empiezo con una pregunta a todos los invitados este podcast se trata principalmente de datos abiertos pero tu perfil amplía un poco porque en tu trabajo usa tanto datos abiertos como datos privados y toda esa integración y la primera pregunta que me interesa conocer es cuál fue tu primer contacto con el mundo de los datos abiertos particularmente en qué proyecto fue y en qué momento en mi primer contacto con los datos abiertos a nivel más serio fue durante el doctorado intentando conseguir datos abiertos de movilidad en todo el mundo y tengo que decir que fue un contacto bastante duro porque bueno por la ausencia de los estándares unificados y bueno porque cada portal básicamente era de su padre sumar en el sentido que tenías que hacer mil cosas para conseguirlos te acordas en qué año fue eso y qué portales estabas mirando de datos pues mi primer contacto fue con un data set que luego se ha hecho muy famoso de movilidad de taxis en nueva york que fue liberado por el ayuntamiento de nueva york arran de una ley de una ley a la que se pueden acoger los estadounidenses para pedir transparencia en en sus organizaciones públicas y esto coincidía creo que debía ser el 2012 si no me equivoco bien ahí es cuando empecé a interaccionar con datos de manera programática con datos abiertos digamos y en ese momento en contraste es así como en contraste eso de nueva york en contraste datos abiertos en en tu barcelona o en españa o en otros lugares o había muy poco había muy pocos y principalmente eran datos conseguidos por digamos gente con muy buena intención más amateurs si quieres o no oficiales entonces son datos abiertos pero serían derivados conseguidos por otras personas y francamente por liberados por instituciones oficiales fueron los únicos que conseguimos luego conseguimos datos de movilidad en otras ciudades pero fueron proveídos o por empresas o por particulares digamos bien bien yo llegué hasta tibula ver por por su gerencia de merced la coordinadora del portal de datos de barcelona y me contó que tú colaboraste con ellos en ese proceso quería saber cómo fue el proceso por el cual barcelona empezó a tener este nuevo portal de datos que tiene hoy como cómo fue tu trabajo que ellas aplicaste pues a mí se me encargó hacer una aplicación ejecutiva de un plan político bastante ambicioso que se ha venido desarrollando los últimos cuatro años en el intento de barcelona donde a través de la con el comisionado de tecnología innovación digital se le quería dar una vuelta a los datos y se quería superar un poco el concepto de los datos abiertos para iniciar esta etapa de común de datos que le llaman cuál es la diferencia en los datos abiertos es un ejercicio si quieres de transparencias a administraciones públicas los datos el común de datos es ver los datos como una infraestructura en sí misma es decir no cuidar tanto las infraestructuras de datos que es importante sino ver los datos como habilitadores de proyectos como piezas de un puzzle donde todo el mundo puede construir el suyo entonces bueno esta estrategia era bastante ambiciosa y bastante de alto nivel y mi trabajo en ese sentido fue explorar los proyectos en marcha aterrizarlos y adaptarlos a esa estrategia y en este contexto pues el portal de datos estaba en desarrollo con una licitación activa y lo que hicimos fue pues bueno seguir el buen trabajo que se estaba haciendo pero principalmente pues enfocarlo hacia esta estrategia de conectar mejor con la ciudadanía por ejemplo publicar datos no a discreción sino contra propuestas o demandas de las personas habilitar un portal de reutilizadores habilitar las APIs y bueno esto se marca dentro de un proyecto más ambicioso que es por ejemplo la construcción de la oficina de datos de Barcelona Barcelona es de los primeros ayuntamientos al menos del sur de Europa que siguiendo la estela hay que decirlo iniciada en Estados Unidos principalmente pues tiene una oficina de datos dotada que tiene una estrategia integral de datos no sin intentar superar este hay muchas administraciones que toman los datos abiertos como un ejercicio de transparencia o incluso suena mal de relaciones públicas pero marketing perdón algo de marketing si exacto y la idea es que es un punto de partida no es un punto final o sea la idea es tener un portal de datos suficientemente bueno para que las propias personas que trabajan en los ayuntamientos o las administraciones lo usen para sus proyectos no bien nombraste algo que me pareció interesante y es que en tus trabajos previos vos eras un consumidor de de los datos públicos y sabías lo que querías y al pasar para el otro lado propones una política de datos y lo dijiste bastante bien pensando en que sea un punto de partida para que la comunidad los use y los consuma y les dé vida te parece que es una buena sugerencia para las ciudades que quieren mejorar o empezar su política de datos abiertos que busquen usuarios de datos para preguntarles cómo hacerlo bueno sí pero creo que cualquier estrategia de datos tiene que abandonar el apellido abiertos en el sentido de que los datos deben ser abiertos o sea deben ser transparentes documentados y bien bien estructurados por definición para que cualquier estrategia incluso empresarial tenga éxito nosotros en drivia trabajamos mucho con eso y luego pues bueno se pueden abrir si en el caso de las administraciones públicas son datos sensibles de ser abiertos pero lo importante de datos abiertos la palabra importante yo creo que es más datos que no abiertos es saber que existen saber que están bien ordenados saber que tienen buena calidad y a partir de aquí encontrarlo como tú decías las personas que les pueden dar uso ¿no? pero no estén tanto en la cantidad como en los procesos, la cultura y la necesidad real porque por ejemplo muchos portales se centran en aspectos de visualización cuando la mayoría de los usuarios de portales de datos abiertos lo que quieren es acceso programático a los datos en bruto para poder hacer ellos sus propios proyectos exacto, exacto y me había comentado Mercé que antes que este proceso se renovara con todo esto que contás ellos tenían un portal de datos propio desarrollado y entiendo que ahora están con SICAN a través de un consultor tú participaste también de esa decisión que quería preguntarte qué recomendaciones les das tecnológicas a los gobiernos que quieren empezar a abrir datos, que hagan su propio portal, que busquen software libre, que compren algo vale, la primera cosa es nosotros siempre recomendamos a las administraciones en todos los proyectos usar software libre porque como administración pública tenemos que seguir la máxima de public money, public code es decir, los desarrollos deben ser públicos por dos razones no solo por transparencia con los ciudadanos sino también por buen uso del dinero o sea, el código abierto limita las dependencias con los proveedores si los concursos deben ser libres es una condición sine qua non que el código también lo sea entonces yo no participé de la elección de SICAN porque ya estaba en marcha pero sí me pareció una muy buena elección por dos razones porque es libre pero también porque está escrito en Python que es un lenguaje flexible que mucha gente, que tiene muy buena acogida y que sobre todo en ciencia de datos, que son uno de los principales consumidores incluso el periodismo de datos se utiliza mucho Bien, perfecto, hago un breve paréntesis soy estudiante de ciencia de datos en este momento y todos los meses tenemos un profesor distinto y a todos los profesores los apuramos para preguntarle si prefieren es un poco un juego, pero hay como una pelea entre Python y R y otros lenguajes veo que te estás riendo así que la conoces por lo que veo, estás del lado de Python o no Mira, yo creo que si te acercas a un consultor, a un profesional y solo está enamorado de una herramienta si solo tienes un martillo todos los problemas te parecen clavos Exacto Yo creo que es flexible Yo soy muy partidario de Python porque tiene mucha... por tres razones, tiene mucha apreciación y mucha difusión, digamos y también porque es muy flexible R es un lenguaje extraordinario para hacer estadística e inferencia pero se queda un poco corto cuando tiene que interaccionar con otras cosas pues APIs, bases de datos, etc. Entonces yo siempre recomiendo controlar muy bien dos lenguajes uno de alto nivel, como sería Python R y uno de bajo nivel, como sería C, por ejemplo para hacer cosas realmente que requieran mucha velocidad y luego nunca cerrarse, tener la mentalidad abierta a mí me encanta aprender y al final conocido uno, conocidos todos Bien, bien Lo que dijiste antes de Software Libre me pareció valioso coincido mucho, yo trabajé tres años dentro de un gobierno y mi lucha para que todas las licitaciones se pidan sobre Software Libre me costó, pero es una agenda que coincido pero veo que muchos tenemos ideas parecidas pero que en la práctica no funciona tanto salvo el uso de plataformas que otros liberaron no sé si los gobiernos empiezan de cero Software Libre no conozco como es el caso de Barcelona pero quería preguntarte si conoces iniciativas gubernamentales donde el gobierno desarrolle o interactúe con un proveedor y lo hagan con Software Libre ¿Hay algún ejemplo que a vos te suene así? Sí, en Barcelona tenemos un par de ejemplos uno muy prominente que se llama la plataforma Decidim invito a la audiencia a mirarlo se llama decidim.barcelona que es un software de participación democrática tanto online como offline es decir, para la toma de decisiones en conjunto y es un software que está hecho en Rubion Rail pero básicamente es un proyecto que empezó en el Ayuntamiento de Barcelona pero que se le ha dado soporte a personas externas para que lo desarrollen con la idea de desarrollar nuevos modelos de negocio para la administración pública ¿Cómo son estos modelos? Bueno, los grandes ayuntamientos o administraciones que tienen dinero que pueden invertir en plataformas ambiciosas como serían CECAN o esta que te estoy hablando del Decidim, pues contratan empresas para hacer estos desarrollos con la condición que los desarrollos sean libres esto permite a administraciones mucho más pequeñas replicar los casos de uso de manera mucho más económica en el caso del Decidim se empezó a desarrollar y ahora creo que hay más de 30 instancias en diferentes ayuntamientos y organizaciones de todo el mundo esto es un buen ejemplo puedo dar las referencias luego pero el Decidim se busca fácil Sí Otro ejemplo que es un poco distinto sería la plataforma de IoT del ayuntamiento que se llama Sentilo lo que pasa que en este caso sí que es software libre sí que hay una empresa detrás que ofrece sus servicios a otros pero es un caso sensiblemente diferente porque las prácticas de la comunidad como si fuéramos no están tan establecidas Bien, nombraste Decidim y estoy pensando que Madrid ahí cerca de ustedes usa Consul y ahí veo un poco qué bonito que es el software libre pero qué difícil que es para un gobierno sumarse al proyecto de otro es como que todos queremos empezar lo nuestro ¿hay alguna relación entre Consul y Decidim? ¿Qué opinión tenés vos de que los dos gobiernos más importantes creo yo a la distancia de España tengan los dos software libre que es muy bueno pero los dos tengan productos distintos? Pues yo creo que bueno, primero Decidim tiene relación con Consul de hecho Decidim es un fork de Consul que fue reescrito porque se necesitaban cosas diferentes Consul es un acercamiento al software de todo incluido y Decidim va por partes tú puedes activar los módulos que tú quieras entonces, ¿qué es lo que me parece? no me parece forzosamente negativo al final los casos de uso evolucionan y las necesidades evolucionan me parece positivo que los agentes apuesten por el software libre ojalá en vez de hablar de dos proyectos habláramos de 16 esta es una primera fase luego evidentemente las cosas deberían converger pero en esta fase en la que nos encontramos como tú bien decías lo que los ciudadanos deberían reclamar es más código abierto en todos lados pero también por un tema de libertad es decir cada vez más hay decisiones automatizadas que si bien la mayoría de la población no debe ser capaz de leer un código sí que se le puede pedir a alguien externo que lo haga y eso debería ser un punto importante de las agendas de las personas exacto te llevo al uso específicamente de los datos en el caso de Barcelona ustedes pensaron fuertemente en los usuarios que están afuera quería preguntarte qué ejemplos se te vienen a la mente de uso ciudadano empresarial o el que fuera de datos abiertos y que finalmente eso tenga alguna especie de impacto o resultado sobre la ciudadanía hay proyectos grandes basados en datos abiertos en España hay proyectos bueno eso no sé si es la persona más cualificada para decir pero lo que sí que te puedo decir desde el sector privado los datos abiertos se usan mucho los datos abiertos permiten sobre todo a empresas pequeñas desarrollar soluciones innovadoras que puedan competir con empresas grandes que el único valor diferencial que tiene en ese caso es que tiene muchos datos privados ¿no? entonces los datos abiertos nosotros por ejemplo los usamos mucho para enriquecer datos privados datos del censo datos de todo tipo realmente entonces esto creo que es un valor eso que decía de los datos como infraestructura es un valor porque permiten generar proyectos que desembocan en bueno en no solo en actividad económica sino actividad de todo tipo estamos muy centrados en la ciudadanía pensando en las personas individuales ciudadanos que forman parte de ella pero el problema yo creo es que está bien hacer un ejercicio de transparencia pero en el fondo el impacto que se puede tener de los datos abiertos solo entendidos como un ejercicio de transparencia es limitado porque al final hay muchos proyectos con datos abiertos que son básicamente ejercicios de visualización y otros pero como tú preguntabas los grandes proyectos creo basados en datos abiertos no se ven porque están integrados en algo mucho más grande perfecto te quiero llevar al otro proyecto que me interesa para esta entrevista que es el que está trabajando junto a la comisión europea que se llama DCODE que por lo que leí dice que son provee herramientas para poner a los individuos en control de sus datos personales y compartirlos en algunos casos de bien público quería que me cuentes como esto porque justo estamos en un momento de muchísimo debate sobre los datos personales como esto de herramientas para cuidarlos pero a su vez la posibilidad de compartirlos para el bien público pues es un reto que nos planteamos este proyecto dura tres años acaba al final de este año involucra a instituciones de más de seis países y básicamente es un proyecto que plantea el reto de cómo hacemos legalmente socialmente tecnológicamente y a nivel de usuario para precisamente conseguir esto conseguir de un lado no perder el poder de los datos cuando se agregan para dar una imagen muy precisa de algo que esto es un poder que es evidente y no se puede despreciar es decir los datos hoy en día están en nuestras vías en todos lados y las empresas sobre todo muy grandes los usan pues no solo para vendernos cosas sino para todo tipo de cosas reconciliar el uso este para un uso común con el derecho a las personas a la privacidad entonces ese es un puzzle complicado nosotros lo hemos dividido en tres partes una parte más legal social es decir bajo qué licencias debería pasar eso cómo se establecen las normas de uso comunes cómo se buscan incentivos para que este común de datos que le llamamos pueda ser una realidad una parte social barra comunidad es decir encontramos a gente que le interese este problema o podemos encontrar casos de uso reales para que esto no sea solo una teoría y una parte tecnológica entonces tenemos partners que trabajan en los tres aspectos partners legales partners tecnológicos y partners que trabajan a ras de suelo con las comunidades y esto nos ha llevado a hacer cuatro casos de uso dos en Barcelona y dos en Amsterdam nosotros estamos a cargo de los de Barcelona y básicamente intentamos juntar la parte tecnológica que se basa principalmente en una encriptación que se llama attribute based encryption encriptación basada en atributos y bueno diversos sistemas distribuidos de gestión de datos con los casos de uso que hemos identificado que son básicamente dos uno es un caso de uso donde hay un grupo de personas en Barcelona que están organizadas y se dedican a recaudar datos de ruido y de contaminación con sensores open hardware y los distribuyen por la ciudad y lo usan para poner de manifiesto problemáticas ciudadanas entonces estas personas tienen el miedo que el hecho de tener un sensor en casa puede divulgar muchas cosas sensibles sobre ellos si están en casa si no sus patrones etcétera entonces mediante esta encriptación por atributos lo que hacemos es de los mismos datos generamos diferentes versiones una versión agregada si quieres con un promedio diario de ruido por ejemplo para el público en general y una versión más detallada para la comunidad para los vecinos de una misma calle si quieres esto se puede extender a otros casos como sería para una investigación científica por ejemplo estamos usando esta tecnología para probarlo con datos de ruido pero la idea es extenderlo a datos médicos sobre todo la gente puede entonces decidir en qué casos quiere donar sus datos para alguna investigación científica por ejemplo sí pero la gracia es que los transforma o sea los datos se transforman en versiones resumidas si quieres de los datos los mismos datos y se otorgan certificados criptográficos a quien tú quieres que acceda a esos datos bajo las condiciones que tú has definido es decir tú defines tres círculos un círculo de confianza un círculo general y yo mismo entregas diferentes certificados y estas personas tienen acceso a los mismos datos pero en diferentes versiones perfecto hace hace algunos meses estuvo por Córdoba por mi ciudad Mara Balestrini de Ideas for Change y me contó algo muy parecido esto que me estás contando que estaban trabajando en aspectos legales de bajo qué licencias entregar datos en este caso esto que vos me contás está vinculado a Ideas for Change de alguna forma la conocés a Mara yo a Mara la conozco muy bien y además sí que colaboramos en este proyecto pero ella no forma parte de DICOT lo que sí que estamos usando sus sensores para hacer esto Ah, perfecto entonces hay una conexión entre Mara y esto por lo que me contás los datos tienen un valor muy grande y las empresas como dijiste bien están usándolo no solamente para vendernos sino para un montón de cosas te quería preguntar si los gobiernos están usando datos si los funcionarios públicos están subiendo su nivel de profesionalización para adaptarse a esto a usar este nuevo insumo y a tomar decisiones basadas en datos y a usar los datos para su gestión diaria no sé si conoces a muchos funcionarios o qué sensación tenés del uso que le dan los gobiernos a los datos Vale esta es una pregunta un poco complicada porque cada ayuntamiento y cada administración pues seguramente tiene su estructura pero tengo que decir que por desgracia los gobiernos van a remolque de las grandes empresas a nivel de explotación de datos aún teniendo recursos económicos no diría equivalentes pero sí que puedan competir entonces yo creo que el principal problema de las administraciones en cuanto al uso con los datos son tres uno la falta de profesionales cualificados es decir no solo científicos de datos sino también personas de negocio entre comillas que puedan dar generar y crear una estrategia de datos dos una falta de confianza entre los diferentes departamentos creo que bueno en la administración pública se usan menos datos de los que se deberían pero porque principalmente son administraciones tan 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 grandes que los datos acaban atomizándose en diferentes silos ¿no? y tres creo que es lo que tú decías una falta de herramientas es decir hay personas con grandes ideas en las administraciones que quieren hacer proyectos muy ambiciosos pero que a veces no se sienten empoderadas para proponerlos o no son conscientes que en las propias administraciones hay personas que pueden ayudarles a hacer realidad estos proyectos bien entonces sí, sí continúa por favor yo creo que es especialmente relevante pues desde arriba desde los diferentes la parte política digamos de las administraciones que se haga un empuje hacia los datos hacia tener oficinas de datos pero que no solo son gestores de datos sino que que tomen decisiones respecto a qué infraestructuras usar pero también que los datos sean una parte integral de los clausulados de los contratos que se establecen con grandes empresas para que se queden en control del ayuntamiento y finalmente que estas propias estructuras de datos puedan coger relevancia dentro de los diferentes administraciones a base de proveer servicios internos como un servicio de consultoría interno porque la única manera de mostrar que los datos tienen valor es usarlos para resolver pequeños problemas porque así vas convirtiendo las personas dentro de poco a poco perfecto entonces te pongo en una situación hipotética si no entiendo mal Pedro Sánchez es el presidente de España hoy ¿cierto? te llamo Pedro Sánchez mañana y te dice ULA necesito un nuevo ministro de datos o una secretaría nacional ponle el nombre que tú quieras ¿tú dejarías o pondrías en pausa tu actividad privada para dedicarte desde el sector público fuertemente a esto o no? esto es una pregunta muy complicada la verdad me parecería un reto fantástico lo primero que le diría es que no sé si soy la persona más indicada creo que hay personas en España con conocimientos pues muy extensos en este tema y la segunda creo que yo si o sea si solo fuera yo el que fuera allí la respuesta sería que no porque yo creo que los cambios los realizan no personas individuales sino grandes equipos ¿no? entonces si te ofrecen un ministerio o sea más allá de colores políticos y de que yo esté más o menos de acuerdo eso en el caso hipotético del partido de X haciendo cosas X yo lo que les diría es si hay una dotación presupuestaria y si hay una voluntad de transformación política real es decir de transformar no solo generar una oficina de datos sino transformar la manera como se trabajan también o sea los proyectos de tecnología de datos requieren un acercamiento ágil no no licitar cosas o sea proyectos a seis meses dos años cuatro años visto porque la tecnología avanza mucho más rápido entonces si me dieran si me dieran poderes para hacer sobre todo un push en la agenda de código abierto datos integrales de la estrategia de gobierno entonces sí bueno muy pocos invitados me dicen eso me alegra escuchar que dadas las condiciones estaría dispuesto me quedan dos consultas nada más una es como científico de datos no puedo dejar de preguntarte cómo ves esto de lo que se habla tanto es que estamos poniendo a los datos a predecir cosas y a tomar decisiones y muchas veces tienen sesgos o tienen problemas que pueden llevarnos a decisiones equivocadas cómo ves esa realidad en tu trabajo diario a la gente a tus clientes empresas o gobiernos le importan estas cosas pueden tener esos cuidados o estamos usando mal la ciencia de datos vale creo que es muy interesante pero yo creo que voy a dar una opinión poco popular al respecto yo creo que los algoritmos en general que se están usando no es que estén mal hacen su trabajo correctamente lo que está mal es la sociedad que tiene que tiene vaya esa no me sale la palabra en castellano sesgo sesgo gracias yo creo que el problema también está en el nombre la inteligencia artificial es artificial pero no es inteligente inteligente en el sentido humano nosotros creo que tenemos en general como sociedad una relación bastante mala con la tecnología porque la tecnología al ser un invento humano se debería poder explicar lo que hace cualquier algoritmo cualquier programa se debería poder explicar entonces no es magia son matemáticas aplicadas y lo que debemos buscar yo me pasa muy a menudo con mis clientes los algoritmos no deberían decir nada por sí solos deberían dotar a las personas de herramientas para hacer su trabajo mejor y de manera más rápida pero hay decisiones que deben tomar las personas porque no son decisiones objetivas en general decisiones políticas decisiones de asignación de un crédito decisiones de asignación bueno de lo que sé predicción de si un cliente se dará o no de baja esto te lo puede dar un algoritmo pero la decisión final de si yo llamo a ese cliente o no lo llamo tiene que ser personal y no estoy hablando de temas tan triviales como llamar sino para decisiones clave los algoritmos tienen que tener un rol de soporte nunca un rol central la tecnología ayuda a escalar procesos hacer cosas más rápido pero aún hoy en día la tecnología no hace cosas mejor que los humanos y por eso yo creo que hay un problema de nomenclatura no son algoritmos de inteligencia artificial sino son algoritmos que son capaces de aprender con muchos ejemplos y repetir las cosas como las hacemos nosotros si nuestra sociedad es machista si nuestra sociedad es racista o cualquier otro tema lo único que hacen estos algoritmos es aprenden correctamente del ejemplo y lo reproducen pero porque el ejemplo es malo entonces hemos de ser especialmente cuidadosos con la aplicación de esto en todos los sectores desde luego que sí y eso por donde pasa código abierto como he dicho antes datos abiertos para poder reproducir los experimentos y sobre todo sobre todo desmitificar los algoritmos como cosas mágicas cualquier persona debería poder entender que le están aplicando cuando le aplican una evaluación de factor de riesgo y por qué da A o por qué da B y unos cuantos fundamentos muy básicos pero deberíamos hacer un esfuerzo de literatura sobre el respecto de poder explicar mejor las cosas bien perfecto Hula te agradezco muchísimo y cierro con la última pregunta para todos los invitados y es que este podcast se llama cadena de datos porque me parece interesante y valioso ir encadenando invitados para ampliar esta conversación ¿a quiénes me sugerirías vos que agregue como nuevos invitados? Pues mira yo te sugeriría hablar con la gente del Decidim un ejemplo que me viene a la mente es Arnaud Monterde que sería bueno es una persona que está a cargo de este proyecto desde el principio o que está involucrado en este proyecto y que te puede hablar de todas las prácticas que están llevando a cabo al respecto y bueno otra persona que te podría recomendar es Francesca Aurilla por ejemplo que es la comisionada que ha llevado a cabo toda esta estrategia de resolución digital que bueno está en el de Barcelona de Barcelona perfecto bueno ¿querés sumar a alguien más Hula? ¿perdón? ¿querés sumar a alguien más Hula o eso dos están bien? bueno aquí a bote pronto es que claro hay tantos temas de aquí a hablar te podría si lo pensara un rato le podría recomendar a más personas pero también decirlo en esta antena es más complicado bueno muchísimas gracias por tu tiempo Hula para mí fue muy valioso conversar contigo para mí también muchas gracias por invitarme chao chao